Bueno, hola a todos. Hoy les quiero dejar el saludo al sol A y B en su versión más básica, sin asanas agregadas, son los que practicamos en las clases normalmente. Entonces quiero que tengan la secuencia como para poder practicarla en casa y entender sobre todo que en vinyasa nosotros acompañamos la respiración con cada movimiento. Entonces es importante entender que cada movimiento, cada asana está acompañado por una inhalación o por una exhalación según corresponda a las características de esa asana. Bueno, para el saludo al sol A básico, entonces vamos a conectar siempre para comenzar los dos saludos al sol desde Tadasana. Vamos a conectar desde la planta de los pies, elevamos los dedos y los volvemos a apoyar uno a uno sobre el piso o la esterilla. Conectamos toda la pierna, elevamos las rótulas que va a conectar los cuadríceps. Vamos a conectar glúteos y vamos a llevar el ombligo hacia la columna vertebral. El esternón ligeramente hacia el frente y los hombros rotados hacia atrás y hacia abajo. La energía se proyecta hacia arriba. Yo siento como si alguien me estuviera tirando de un hilo imaginario por sobre mi cabeza. Alargo la columna y en la próxima inhalación voy a elevar los brazos formando la primer asana que es el asana de la montaña. Así, cuando elevo brazos quedan mis palmas paralelas mirándose una a otra. Mantengo esa conexión con el abdomen y mantengo las costillas juntas. Los hombros no se van hacia las orejas. Mantengo hombros abajo y atrás. El asana de la montaña va a estar conectado con una inhalación. Y cuando exhalo, como en toda flexión, voy a exhalar. Voy a llevar el ombligo hacia adentro y alargando la columna. Bajo totalmente, flexionando las piernas todo lo que necesito y tocando los muslos con mi abdomen. Bueno, si puedo, llevo las manos al costado de mis pies, relajo la cabeza. Cuando inhalo voy a ir medio camino arriba. Voy a conectar el abdomen, udiana banda, para los que manejan las bandas. Y voy a apoyar la punta de mis dedos sobre la esterilla. Si esto no sucede, puedo usar un bloque de soporte. Si no tengo bloque, entonces puedo usar mis pantorrillas. Llevo el peso del cuerpo un poquitito hacia adelante, hacia mis dedos. Abro pecho y me fijo que mis hombros estén alejados de las orejas. Esta asana va a estar conectada con una inhalación. En la exhalación, pasamos a chaturanga. Apoyamos las manos, los pies. Y podemos tomar cualquier variación de chaturanga que practiquemos. En la opción full, vamos a flexionar codos, dejarlos bien cerca de las costillas. Y bajar en una plancha. Si voy a una variación de chaturanga, desde la plancha alta, voy a llevar rodillas a la esterilla. Corrijo mis empeines. Llevo el pecho entre las manos. Y bajo con control también con los codos juntos. Bien, desde esta modificación, apoyo las crestas de la cadera. Inhalo y abro pecho en cobra bebé. Si yo vengo desde la opción full de chaturanga, no apoyo los muslos. Inhalo, abro pecho, llevo los hombros hacia atrás, apoyo mis empeines y me abro en la cobra. Inhalo y cuando exhalo me pliego en adho mukha o perro mirando hacia abajo. Una vez que estoy en perro mirando hacia abajo, voy a conectar con la respiración. Flexiono rodillas si necesito, elevo talones si necesito, estiro bien los brazos y abro los dedos de mi mano. Mantenemos durante cinco respiraciones y luego al inhalar miramos hacia el frente, ¿sí? A donde vamos a dirigir la energía. Cuando exhalamos, caminamos o saltamos, si acostumbramos a saltar. Exhalo. Inhalo, abro pecho, estiro la columna. Y exhalo nuevamente plegándome en la pinza. Inhalo. Elevo mi torso con columna estirada. Vuelvo a la postura de la montaña. Y de ahí a la postura de descanso que es samastiti. Bueno, ese es el saludo A. Vamos a hacerlo una vez más. Para que lo vean y lo repitan dinámicamente. Entonces inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mantengo cinco respiraciones completas. Inhalo, 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 abro pecho, exhalo, me pliego. Inhalo, inhalo, postura de la montaña, exhalo, samastiti, vuelvo a Tadasana y comienzo nuevamente. Una práctica puede ser solo de saludos al sol. Los saludos al sol son una serie de asanas que componen todas juntas un completo estiramiento y ejercicio de los músculos de nuestro cuerpo. Entonces por eso se practican todas juntas y varias veces. Es una excelente manera de empezar el día, cambiar la energía, conectar con la respiración y trabajar un poco todos los músculos del cuerpo. Bueno, a practicar.